Desde temor, la baticueva nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña por un beso Sin pies de altura, escalo sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito Dile que soy yo De un planeta en mis sueños Ahí nos vamos a amar Con mi espada te rescato De nada cuesta soñar Yo hiciera lo imposible Si yo el hombre es invisible Te rapto tan ligero como Flash Pero solo son escenas, historietas que no pegan No hay poderes, yo no tengo agilidad Yo quisiera ser el hockey, te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese Batman no haría noches de temor La baticueva nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña por un beso Sin pies de altura, escalo sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito Dile que soy yo Tiene la bata, escalo sin esfuerzo a tu balcón Tiene la bata, escalo sin esfuerzo a tu balcón I want to be a superhero Your paladin of love You got that, baby? Yo quisiera ser el hockey te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese Batman obre noches de temor Lávate y cueva nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña por tus besos Sin pesca y el todo por escala Sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta Superhéroe favorito Pues dile que soy yo Pues dile que soy Yo, 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 yo Solo a tu balcón Subtitulado por Jnkoil